El Campeón de Corazones Otra vez llega la hechada, otra vez saltando y festejando Cantando todos con bíber a Jesús Campeón ya se está escuchando Jesús Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón Jesús Campeón, Jesús Campeón de mi corazón Campeón, Campeón, Campeón hay uno solo Se llama Jesucristo, el único campeón Otra vez llega la hechada, otra vez saltando y festejando Cantando todos con bíber a Jesús Campeón ya se está escuchando Jesús Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón Jesús Campeón, Jesús Campeón de mi corazón Campeón, Campeón, Campeón hay uno solo Se llama Jesucristo, el único campeón Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón, Jesús Campeón Jesús Campeón, 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 Jesús Bum, 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 hoy mi corazón late por vos Bum, 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 yo quiero tener un corazón más brillante que el sol Bum, 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 hoy mi corazón late por vos Bum, 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 hoy mi corazón late por vos Bum, 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 ay Lucas, ¿cómo late tu corazón? Bum, 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 pero el mío, bum, 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 cuando estoy corriendo, eh Ay, pero ahora estamos cantando Cada mañana al despertar, a Dios yo le quiero cantar Y mi corazón dice Bum, 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 hoy mi corazón late por vos Bum, 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 hoy mi corazón late por vos Bum, 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 si tu corazón se rompió Traigo la solución en Dios Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Viper, ¿cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes, cuando no sonreímos Ah, como cuando el otro día yo estaba llorando Sí, pero hoy estamos bien Y mi corazón brilla Hoy mi corazón late por vos Y ahora sí, amiguitos, grande, bum, bum, bum Hoy mi corazón late por vos Y Dios Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No seas egoísta Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Buenos días alumnos Buenos días maestra Hoy no van a tener que estudiar No van a tener que hacer pruebas Hoy vamos a ir al zoológico El orangután pregunta cómo están El elefante en bicicleta hace piruetas Te pica la serpiente que tiene muchos dientes Salta, salta, salta como el canguro Anda lento pero seguro como la portuga Con tanta picante Soy, 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 soy lógico Muy, muy, muy divertido Soy, 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 soy lógico Con todos mis amigos Los animales de Soy, 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 soy lógico Uy, si se dan cuenta que soy un pato Me van a dejar encerrado El oso perezoso sonría cargajado Porque la lechuza vive callada El pavo real se hace el coqueto Y los leones quieren respeto Salta, salta, salta como el canguro Anda lento pero seguro como la tortuga Con tanta y canta Soy, 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 soy lógico Muy, muy, muy divertido Soy, 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 soy lógico Soy, 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 soy Atención, hoy gran concierto, donde los amigos de Viper nos cantarán sus mejores temas. En primer lugar, demos un aplauso al Patito Juan, el cual nos interpreta su canción, Dos Casitas. Dos casitas a orillas de la mar, dos casitas bonitas sin igual, Más la tormenta cruel cayó, allí a orillas de la mar. Una casita firme quedó, a otra casita, ¡pum! se cayó, si verificas sobre Jesús, tu casita firme quedará. Dos casitas a orillas de la mar, dos casitas bonitas sin igual, Más la tormenta cruel cayó, allí a orillas de la mar. Una casita firme quedó, la otra casita, ¡pum! se cayó, una casita firme quedó, la otra casita, ¡pum! se cayó, si verificas sobre Jesús, tu casita firme quedará. Una casita firme quedó, la otra casita, ¡pum! se cayó, una casita firme quedó, la otra casita, ¡pum! se cayó.